El Barbadas adelanta su partido. Mañana comienza la jornada en la tercera división y lo hace con el equipo rinsano, recibiendo al líder, Alarosa. El único equipo junto al rápido de Bouzas que todavía no conoce la derrota. La cita es mañana a las seis y media de la tarde en el campo de Oscar Rís. La jornada se completa el domingo. El barco recibe a la Londras. Los de Javi Rey pueden ser líderes si mañana tropieza Alarosa. Eberín viaja al campo de Negreira.